¡Venezuela! y totalmente satisfecho de lo que logramos hacer en esta producción, yo sé que ustedes se lo van a disfrutar muchísimo también, es un disco de salsa, un poco pero también diverso es un disco que tiene un par de canciones suaves, ya saben que tiene un par de colaboraciones con Prince Royce y con mi amigo Alex Cuba y yo sé que les va a gustar muchísimo esas canciones están espectaculares Veracruz, México ¡Ah! ¡Qué chévere Veracruz! ¿Qué tal? ¿Cómo la hemos pasado? ¿Bien? Oye, se me está acercando un tipo esta es la carátula del disco para los que no la habían visto, ahí viene esta es la carátula de nuestro disco de verdad que estoy muy feliz mi gente, dejan que yo creo que yo estoy más desesperado de que ustedes escuchen esto que ustedes mismos así es que nada bienvenidos a todos de nuevo voy a seguir leyendo preguntas que me están haciendo por acá ¡Bienvenido Colombia! ¡Yeah! Hablando de Colombia en este disco está presente Colombia porque tuve la dicha de escribir una de las canciones una de mis favoritas diría yo en este disco con el maestro Jorge Villamizar que es uno de los coautores de Yo no sé mañana escribimos una canción que se llama El Reto y es una canción espectacular de verdad que sin duda es una de mis favoritas les queremos recordar a los fans que ya pueden preordenar el disco a través de Amazon.com o si van a tu página web LuisEnriqueMusic.com ahí pueden ir a preordenar el disco y así se aseguran de tenerlo fresquito el día 19 claro así es que ya saben escucharon a Laurita que es la que más sabe aquí a preordenar soy y seré en mi página web LuisEnriqueMusic.com para aquellos que no lo saben sale ya este próximo martes ¿qué canción te ha tocado el alma y por qué? wow muchas canciones me han tocado el alma pero bueno si tiene que ver si tiene que ver con algo de lo mío me imagino que una de las más recientes que es Autobiografía pero me toca el alma no solo porque es mi historia sino porque es la historia de mucha gente también y y siento empatía con ello entonces es una canción muy emotiva para mí Autobiografía perfecto y la última es ¿qué te apasiona aparte de crear música? pregunta Erika Medina la vida me apasiona sobre todo ir descubriendo a través de los ojos de mi hijo lo que es eso lo que es ser papá y lo que es ser eh amigo eh lo que es sentir amor incondicional eh a través de mi hijo aprendo muchísimo todos los días y y eso es algo realmente apasionante para mí ah y bueno otras cosas por supuesto me encanta el cine eh en los momentos de sosiego me encanta ver películas me encanta inclusive he aprendido muchas cosas a través de diferentes películas que he visto así es que eh pero lo más importante es la experiencia que tengo todos los días con mi hijo ¿qué tal si tocamos un poquito? ¿tocamos algo? ¿qué hacemos? tocamos pero las canciones ganadoras las canciones ganadoras fue yo no sé mañana y fue y dame tu boca ¿no? podemos tocar un pedacito de cada una de ellas o vamos a hacer una primero vamos a hacer ya que estamos aquí en el piano vamos a hacer yo no sé mañana yo no sé si tú No sé si seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y sufrir No pregamos las cosas que no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya bien nos lo hará Para que mirar y proteger Algo que me está en nuestro lado Yo no sé qué se temer No me puedo hacer Qué se va a hacer Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo No sé si estoy para ti Si serás para mí Si llegamos a manos sobrados No sé mañana Yo no sé mañana Vamos a hacer esta canción Que escribí con mi hermano Ramón Y fue nuestro primer sencillo Soy y seré Tú sabes que eres el viento El norte de mi canción Y que eres la brújula que va guiando mi corazón Tú sabes que son tus ojos Los que me dan alegría Y que es en tu río ¿Dónde tus aguas? Me dan la vida Me dan la... ¿Dónde tus aguas? Me dan la vida Y que fue tu amor El que me dio las aguas de su amor Y que no ves río Luz de mi destino Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte Navegaré Navegaré tus ansias Me beberé tus besos Recorreré como los mares Tus arenas Navegaré tormentas Para llegarte al mar Recorreré la curva estrecha De tus ansias Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte